No sé cómo Manuel puede pensar que yo le pinché la rueda del auto a su tío. ¿Por qué desconfiaría de mí? Manuel, te acusé a vos. Petro es mi mejor amigo. ¿Y si arruino todo confesándole lo que siento? ¿Y si nos peleamos y no me quiere ver más? Me di cuenta de que no tengo las aptitudes necesarias para ser su entrenador. ¿Qué estás diciendo? No es así, todo lo contrario. Sí, es así. Ya tomé una decisión, Víctor. Y tenías a tu enamorada ideal, Giovanna. Y no dejo de pensar justamente en ella, ni en sus movimientos. Es una bailarina extraordinaria. ¿Quién podrá ser? No tengo ni idea, pero me gustaría descubrirlo. El otro día cuando te enseñé los apuntes de Víctor, ¿agarraste alguna hoja? Sí. ¿Me la podrías dar? Víctor me dijo que te la pidiera cuanto antes. No quiere que la leas. ¿Por qué no quiere que lea la letra de esa canción?